Un año más, la Dirección General de Salud Pública, en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer, el Ayuntamiento de Alhama, así como el Centro de Salud del municipio, ponen en marcha el programa de prevención contra el cáncer de mama. Este programa se va a llevar a cabo, va a comenzar este miércoles, día 27 de enero, y durará hasta el 12 de febrero. Se llevará a cabo en la unidad móvil, que todos los años se coloca aquí, a las puertas del auditorio. Este programa va dirigido a mujeres de la edad comprendida entre los 50 y los 69 años, y consiste en la realización de una mamografía que se realiza a una misma persona cada dos años. Este año han sido citadas, les ha llegado una carta a su domicilio, a un total de 1.668 mujeres de Alhama, y también a un total de 298 mujeres del municipio de Librilla, que también vendrán a esta unidad móvil a realizarse las pruebas. El horario será todas las mañanas, de lunes a viernes, comenzando a las 8 y media de la mañana. Es muy importante decir que si alguna mujer quiere cambiar la fecha en la que ha sido citada, de día o de hora, así como es una mujer comprendida en esta franja de edad y no ha recibido la citación, o la última citación fue de hace más de dos años, puede ponerse en contacto con el teléfono 968 3666 59, en horario de 11 a 13, donde le podrán ayudar a gestionar su cita. Así como también llamar de forma telefónica al centro de salud, donde también le ayudarán para realizar cualquier tipo de cambio. Es importante animar a todas las mujeres que han sido citadas, a que acudan a esta importante campaña de prevención contra este cáncer de mamón. Y lo único que quiero es, efectivamente, animaros a todas, de que no dejéis de venir, que es importantísimo y que la cantidad que dice sobre 2.000 personas, el año pasado se vieron a cuarenta y tantas mil personas, mujeres, y esto es básico para la prevención y la solución de la enfermedad. El alhama suele cumplir y eso es interesantísimo. Deciros también que aunque Sanidad es verdad, que atiende a las personas desde 50 a 69 años, deciros que aquellas mujeres de entre 45 y 49 años que de verdad tengan interés en hacerlo, que por favor que vengan aquí al autobús, pregunten que seguro que se les atenderá. Eso es muy importante también. Y a ver si entre todos, ahora que en los tiempos que vivimos de pandemia, conseguimos que no se paralicen, como está pasando en algunos casos, con el miedo y con las circunstancias, es que se paralice el tema de la prevención del cáncer, que es importantísimo para llegar a un nivel de curación tan elevado como está siendo, que además el cáncer de mama, concretamente, llega hasta el 90% cuando se coge tiempo. Entonces, por favor, os animo a todas a que vengáis. Bueno, informaros también de que ante cualquier duda, cualquier problema que os encontréis, y aunque no esté aquí el autobús y tal, que en la asociación estamos todos los jueves de 11 a 1, que hay un teléfono que es de InfoCáncer, que trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año, que es el 900 100 036, que os atenderán. No dejas de hacerlo porque es básico la prevención. Muchísimas gracias. Gracias.